Tu esperanza, yo estoy sin fe, tú eres un reto en la fuerza floja, tú a mí me salvas, si tú no vas a compartir la aventura de la vida a tu lado. Y puede que el mundo se rompa a tus pies, si tú no puedes yo te ayudaré, no nos podemos despegar los miedos, somos la vida y la pura del tiempo. ¡Gracias!